buenos días buenos días se llegó la hora vamos saliendo de aquel hotel después de una hora de descanso una noche descanso vamos saliendo para Atlanta Truck Invasion allá nos esperamos para hacer relajo ahora si ya echamos cargamos las baterías Cluset DTS como estas? bien atrás todas las tóxicas este camarón dice, saca las ch. ¿qué significa eso? saca las ch estas ch. aquí se quedó, sence el camarada mira el cheddar esto es el cheddar tu lo viste, ya te lo ensecia dice... No, pero grabar es muy bien. Ahí estoy grabando ahí. Dice ahí, sacatelas. ¡Ráscame los huevos! Ya está prendiendo. Perro, cabrón. No, el dedo. Cabrón, mamón. El informe. Ya está prendiendo. El informe. Encuentro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nuestros compas, ¿ya te vienes? ¿De Houston? ¿De Houston? No, no mames. ¿Pero vivan acá? Estamos aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Como los chips? Sí. ¿Pero están viviendo ahorita aquí? Estamos aquí trabajando. ¿Y qué hacen acá? ¿Y qué hacen acá? ¿Llegar de construcción? Sí. ¿Bloques? ¿No? ¿Paneles? Oh, me parece que están moviendo bloques. No, no mames. No, no mames. No, miren la raza. Son de Houston. ¿Paneles? 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 네. No disangeses por acá. ¿Por qué? Porque hay ahí en una o dos o menos donde ya no hay dos? ¿Por qué hay italb filling y a tres. Not ventas. ¿Y claro? Son. Son dos Filipinos. Son of Apriliaan. Son dos ради Powerías. Son. Son. Son de Springsteady. Son es el mismo. Son. Son. được. Son. Son North Carolina son. Ya, ahora vato, ven para allá cabrón. We need you guys. Hey, vamos para el concierto de aquí atrás. Mira, no que más wey. Otra. ¡Maldio madre cabrón! ¡Písale! Espérate. No mames. No mames. Espérate cabrón. Espérate. 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 ¿Qué es lo que nos pasa? Mira, aquí tenemos puros cabrones. ¡Ah, cabrón! ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Este es este! ¿Qué pasa el culerón? ¡Uno! ¡No hay culerón! ¡Uno! ¡No hay culerón! ¡No hay culerón! ¡Uno! ¡No hay culerón! ¡Pujerón! Tú v cheeseー de... ¡Vámonos! ¡Porque yo puedo eswein! No hay en9900. ¡No hay culerón! No, no, no. Uf, tú lo que le ves. ¡Trist! y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!